Te vamos a presentar el caso de Yeila, una mujer. Sabemos que para las mujeres las cosas no son fáciles. Allí la ven, trabajando durante estos incendios. Es mamá de un niño de 8 años. Se ha convertido en el orgullo, claramente, de los bomberos de Alpa Corral. Una situación muy especial de vocación, de cariño, de amor hacia la naturaleza. Una de las historias que hoy vamos a compartir es la de Yeila Gerasimchuk, la bombera de Alpa Corral que vivió y luchó desde adentro contra el fuego tan amenazante y destructor. Hola, Yeila. Buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué sentís cuando ves estas fotos ahí, tan cerca del fuego, trabajando? Es muy fuerte. Es muy fuerte porque por ahí nosotros los vemos de otra forma y ahora que lo veo de afuera no puedo creer que haya estado ahí trabajando. Claro, es más natural cuando lo estás haciendo. Después lo ves de lejos y llama la atención. Contanos cómo nació en vos. Llaman la atención porque por las llamas que vemos, que estamos tan cerca, tan expuestos todos, es muy distinto verlo de afuera. Claro, claro. Contanos cómo nació en vos esa vocación enorme de ser bombera. Todos de chiquitos soñamos ser algo. El mío siempre fue ser bombera. Y yo creo que cuando entré acá al cuartel definitivamente me di cuenta de que esto era lo mío. Es impresionante el grupo que se formó también. Nunca me hicieron sentir ni menos, ni más. Me ayudaron a crecer muchísimo porque acá crecemos un montón como compañeros, como familia. Es lo mejor. Bueno, y un gran amor por la naturaleza. Veíamos tus fotos siempre destacando lo bello del lugar en el que vivís, Alpacorral, que es un paraíso, la verdad. Sí, sí. Y aparte nosotros como cuartel cuidamos mucho también lo que es la naturaleza. Tenemos cursos hechos sobre el cuidado de la naturaleza y todo eso, de todo lo que es autóctono. Y ver ahora todo esto es terrible porque vemos todo cenizas. Bueno, ¿y cuáles fueron los momentos más complicados en esta instancia con los que tuviste que enfrentarte en medio del fuego que devoraba todo allí, no? Yo creo que el día lunes fue el más complicado. El incendio estaba dentro del pueblo y nunca lo vimos así. Yo creo que ese día estuvimos todos, éramos pocos, no había lugar donde priorizar porque teníamos juegos realmente por todos lados. ¿En algún momento temiste por tu integridad, la de tus compañeros? En ese momento no pensamos mucho en dónde estamos parados, ¿no? Por eso te digo, de las imágenes que veo ahora, no puedo creer que estuvimos en esos lugares. De tener miedo, no, porque realmente nos cuidamos mucho entre todos, nos cuidan los jefes. Entonces, sabemos dónde vamos a estar trabajando, nunca vamos a arriesgarnos si no sabemos cómo va a salir el trabajo. Pero sí el lunes fue el día más complicado que realmente quebré. Estábamos en una situación que no sabíamos cómo hacer porque queríamos salvar todo y no dábamos a basto realmente. Bueno, ahí tenemos una foto muy bonita con tu hijo frente al camión de bomberos. ¿Cómo se llama el niño? Tiago se llama. Tiago, Tiago. ¿Y cómo es dejarlo? ¿Qué te dice él? Cuídate, no te expongas. No, él está chocho. Él siempre me dice que vaya a salvar el mundo, pero a veces se olvida que su mamá no tiene superpoderes. ¡Qué bueno! Siempre hacemos lo mejor que podemos. Y la idea es siempre volver a casa entero, siempre. Bien. Y estos días fue complicado, veníamos descansando poco. Todos nosotros acá habíamos descansado muy poco. Y sin embargo estábamos todos. Somos una especie de manada, ya lo había dicho. Sale uno, salimos todos. Bien. Es así. Bien. ¿Y ahora dónde estás? En el cuartel. Estaba justo comiendo, pero me vine para acá, para un costado donde había un poco más de luz. ¿Y están comiendo con los chicos ahí? Sí, los chicos están del otro lado. ¿Están lejos? Sí. Bueno, ¿y te gusta la situación de estar ahí en el cuartel, la convivencia? ¿Sos mujer a veces no es fácil? Como te dije antes, nunca me sentí menos, ni nada de eso. Acá mis compañeros, para mis compañeros soy uno más, no una, uno más. Y eso está bueno también. De poder hacer de todo, manejar desde las camionetas, motosierra, todo. Qué bien que sea así. Bueno, te queremos decir a vos lo que hemos dicho en estos días, orgullosos estamos del trabajo que han hecho nuestros bomberos. Y, bueno, nos encantó hablar con vos, porque la verdad te hemos visto en tantas fotos trabajando, que, bueno, uno decía realmente qué valentía, qué valor jugarse de esa manera por la tierra tan querida, por el paisaje, por la naturaleza. ¿Has visto mucha destrucción? La situación de los animales, los árboles. En lo que es la parte de los pinares, ahí sí, yo no estuve, porque como te digo, éramos pocos, nos tratamos de repartir más en varios lados. Los pinares sí, hubo varios animales atractados. De quedar, no quedó nada. Nada, al Paco Barrales, cenizas. Por donde lo veas, no hay ni siquiera vegetación. Sheila, te mandamos un beso enorme, nos encantó hablar con vos. Además, en ese lugar donde... Muchas gracias, igualmente. Quiero agradecer antes a toda la gente que nos ayudó, que nos sigue ayudando, porque realmente fue una movilización impresionante todo esto. La gente nos ayudó muchísimo, muchísimo. Ahí se va un compañero mío. La gente nos ayudó muchísimo. Tenemos el cuartel repleto de comida, de agua, absolutamente todo, y hay que agradecer y tener en cuenta cada detalle. Bueno, nos encantó. ¿Lo conocés a Pilín Medina? ¿Es pariente tuyo? Es pariente mío de mi tío, sí, sí. ¿Es tu tío? Bueno, mirá, no sabíamos, nos estamos enterando ahora. ¿Lo tenemos ahí a Pilín, señor director? Mirá, otra historia que sumamos, claro. Ahí está Pilín con su familia. Ah, ya está mi tío. Ya hace un montón que no los veo. Hola. Mirá, qué lindo, qué lindo. Hola. Bueno, Pilín está en el Chacay. Hola, Pilín, ¿cómo le va, amigo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, qué gusto saludarlo. A tu esposa también. Hemos hablado durante la tarde con nuestra producción. Gracias por estar ahí. Hola. 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 Sí, ¿nos escuchan bien? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, déjenme contarle a la gente, ahí está Sheila también. ¿Los querés saludar, Sheila? Sí, hola, tía, hola, tío. Hola, hija, hola. ¿Cómo se siente con la sobrina bombero que se ha transformado en heroína en estos días? Está muy curiosa de la sobrina. Sí. Bueno, mirá qué encuentro, qué encuentro afortunado, qué encuentro afortunado. Mucha emoción, mucha emoción, Sheila. Sí. Ahora no. Sheila, te mandamos un beso, gracias. Gracias a ustedes, un beso. Chao, chao. Verá qué momento mágico vivimos. Bueno, y lo tenemos a...